y volvemos. Ya son las veinte con veinte minutos aquí en la radio Rancagua. Estamos en al caer el día que es una presentación de la clínica Clever Salud. Saludamos a la clínica Clever Salud y a todos los profesionales. Si usted quiere saber de todos los profesionales de la clínica Clever Salud, entre al portal ahí Cleversalud punto CL, está toda, toda la información. Y a propósito de la clínica Clever Salud, vamos a saludar a nuestro entrevistado de esta jornada. Ya está en la línea telefónica, saludamos al doctor don Álvaro Silva, que es médico cirujano, médico gíneco, obstetra, perteneciente al centro integral de la mujer de la clínica Clever Salud. ¿Cómo le va doctor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos los agradecidos, doctor, porque en general, todas estas entrevistas nos ayudan un poco a entender, a educarnos y también informar a toda la audiencia. Efectivamente, estamos con el doctor Álvaro Silva, ginecóptetra de la clínica Clever, para hablar sobre un tema que afecta a muchas personas, pero del que se habla poco, doctor, como es la incontinencia urinaria. Así es que, bienvenido para que nos cuente todo esto de la incontinencia urinaria. Le preguntamos de inmediato qué es esta afectación, qué es esta enfermedad, y cuáles son sus causas más comunes, y qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollarla. Mira, fíjate, la definición más aceptada de incontinencia urinaria es relativamente simple, porque este problema se define, en el caso de la mujer, como ginecólogo, voy a hablar de ese tema en la mujer. Es toda mujer que tiene pérdida o escape involuntario de orina, y que esto le supone un problema higiénico o social, porque a todos eventualmente se nos puede escapar un poco de pipí en ciertos momentos de la vida, pero cuando el problema ocurre en una cantidad y frecuencia que afecta calidad de vida, es cuando se convierte en un problema, y hablamos de incontinencia urinaria, ¿ok? Perfecto. Ahora, más que una causa, hay un grupo de factores de riesgo, ¿ok? Y esto tiene que ver porque la mujer puede perder orina, puede perder pipí de dos maneras distintas. Yo siempre le digo a las pacientes que recordar que la vejiga es como que el reservorio de pipí es como una bolsa, un músculo que almacena el orine, y ese orine sale al exterior por una llave que se llama uretra. Por lo tanto, una mujer puede perder pipí o porque está dañada la llave, es decir, porque hay una inestabilidad de la uretra, y la causa más frecuente de eso son los embarazos y los partos vaginales, sobre todo partos de bebés grandes, o partos con force, o trabajos de parto prolongado, ¿ok? Así como también el tener cargas laborales con mucho peso por mucho tiempo, el estreñimiento, el tabaquismo, el sobrepeso y la obesidad, son cosas que dañan o debilitan los músculos de la pelvis, y eso puede causar una inestabilidad de esa uretra que hace que se mueva ante los cambios de presión y se escape el pipí. Pero también la mujer puede perder pipí porque la vejiga se contrae de forma frecuente y de forma involuntaria, tan fuerte que abre la llave y hace que se escape el pipí. Y esto puede ocurrir incluso por temas de la falta de hormonas asociado a la menopausia, incluso por enfermedades neurológicas, ¿ok? Como una de enfermedades crónicas como la diabetes y otras tantas, esclerosis múltiple, y esto de alguna manera se llama síndrome de vejiga hiperactiva. Entonces, más que una causa, hay factores de riesgo, y mientras más factores de riesgo tengas, más probabilidades hay de que tengas este problema. Doctor, Álvaro Silva, ¿también podría ser el envejecimiento, el tema de la edad? Mira, clásicamente se ha asociado la incontinencia de orina como un problema de la tercera edad. Y definitivamente, la debilidad de los tejidos, producto entre otras cosas, de la falta de hormonas en la menopausia en la mujer, es un factor de riesgo reconocido, pero no es una causa directa, porque si es por eso, todas las mujeres mayores perdieran pipí, ¿ok? Y por otro lado, hoy en día tenemos cada vez más y más pacientes jóvenes de 40, de 30, de menos, de entre 20 y 30, que también tienen escapes de pipí. Lo que pasa es que por mucho tiempo era un tema que era hasta cierto punto tabú. Se le decía a las mujeres que era normal que se les escapara el pipí, ¿ok? Sobre todo se habían tenido partos y se consultaba poco por esto, hasta que llega un momento que ya se hace muy, digamos que se hace muy, muy manifiesto y muy importante para las mujeres. Y las mujeres que más consultan son las mujeres mayores, pero no es un problema exclusivo de la tercera edad. En ese sentido, doctor Álvaro Silva, ¿podría haber este tema un problema de que las mujeres no consultan por vergüenza o porque no saben que hay tratamientos? Es que se habla poco, la mujer le cuesta mucho consultar de esto y de de hecho muchas veces no lo hacen de forma espontánea, van al ginecólogo por otras cosas y si uno no lo pregunta, no lo cuentan, bien sea porque no saben que hay muy buenos tratamientos o porque de alguna manera lo que se le impone a la mujer muchas veces, esto es muy lamentable, pero ocurre, es que como es algo propio de la edad, se lo tiene que aguantar, ¿ok? O como tuvo partos, es totalmente esperable que le pase y la mujer termina por aceptar que está bien tener escapes de pití de forma involuntaria y esto no es normal en ninguna etapa de la vida. Bueno, estamos conversando con el doctor Álvaro Silva, médico cirujano, médico ginecóptita, perteneciente al centro integral de la mujer ahí de la clínica Clever Salud. Doctor, en nuestro país, en Chile, ¿hay alguna prevalencia respecto a esta enfermedad? Sí, mira, hay bastante literatura, tanto nacional como internacional, obviamente los rangos y los porcentajes pueden variar, pero está súper demostrado, por así decirlo, que entre un 20 y 25 por ciento de las mujeres mayores de 55 años tiene algún grado de escape involuntario de pipí y se sabe que hasta el 30 a 35 por ciento de las mujeres mayores de 65 años en algún momento puede tener incontinencia de orina. Estamos hablando que es un problema que pudiese afectar incluso hasta tres de cada diez mujeres de más de 55 años y resulta que nuestra pirámide poblacional está invertida, es decir, hay proyecciones de que va a haber cada vez más personas de la tercera edad y la expectativa de vida de la mujer también ha crecido muy. Por lo tanto, es un problema que cada vez va a ser más frecuente. Efectivamente. Bueno, doctor Álvaro Silva, a ver si nos puede decir cuáles son los diferentes tipos de incontinencia urinaria y cómo se diferencian entre sí. Mira, clásicamente se habla de tres tipos de incontinencia urinaria. Acuérdense que les dije lo de la llave y lo de la vejiga. Claro. Ok, entonces tenemos una incontinencia que se llama incontinencia de orina de esfuerzo. Y clásicamente esa es la paciente que dice que se le escapa el pipí cuando hace maniobras que implican fuerza como torcer, reírse, estornudar, subir y bajar escaleras, levantar o mover objetos pesados, asustarse, agacharse, incluso teniendo relaciones sexuales o haciendo ejercicio. Esas pacientes suelen como que calificar más para lo que se conoce como incontinencia de orina de esfuerzo. Luego tenemos las pacientes que tienen clásicamente una incontinencia de orina de urgencia, que son pacientes que lo que el cuento clásico es las pacientes que dice que van muchas veces al baño durante el día, que cuando le dan ganas de hacer pipí tienen que soltar lo que están haciendo e irse inmediatamente o buscar un baño muy rápido porque si no, no aguantan y se mojan y tenemos pacientes que tienen incontinencia de orina mixta, que son pacientes que tienen síntomas tanto de escape con los apuros como de escape con los esfuerzos. No siempre es 50 y 50, hay pacientes que tienen ambas incontinencias, pero dicen claramente que lo que más le afecta es una por sobre la otra. Doctor, aquí me consultan sobre si podría ser por cálculo renal también incontinencia urinaria. Mira, la incontinencia, un cálculo renal no tendría por qué causar incontinencia de orina. Ahora, hay muchos pacientes que tienen litiasis en la vía urinaria o litiasis renal y suelen tener infecciones urinarias a repetición y hay pacientes que pueden tener síntomas muy parecidos ¿ok? A infección urinaria, repetición y escapes de incontinencia y por eso es que de hecho la definición es escapes involuntarios de orina asociado a ciertas cosas descartando, por ejemplo, infección urinaria. Entonces, no suele ser una causa directa, pero a veces los síntomas son tan parecidos que hay que distinguir bien entre una cosa y la otra. Perfecto. Bueno, usted lo ha dicho que de los síntomas que debiéramos tener alerta para buscar atención médica por incontinencia urinaria, eso es muy importante destacarlo, doctor Silva. Sí, es que las pacientes tienen que saber que si tienen escapes de orina con las cosas que les mencioné, llámese ejercicio, toser, reír, estornudar o no aguantan las ganas y los escapes pueden ser incluso gotitas, ¿ok? Pueden ser más que gotitas o pueden ser francamente un chorro. Le puede ocurrir una vez al día, le puede ocurrir varias veces al día o le puede ocurrir tres veces por semana. El punto es que si eso le ocurre y le afecta su calidad de vida, más allá de la cantidad, más allá de la frecuencia, si la paciente, su percepción individual es que le afecta, tiene que consultar. Efectivamente. Doctor, una pregunta, una consulta sobre la pérdida de orina en el sueño, eso de mojar la cama, también es una alerta, ¿cierto? Eso de alguna manera está dentro de las, vamos a llamarlo categorías especiales de incontinencia. El nombre técnico de eso se llama enuresis nocturna, ¿ok? Y la enuresis nocturna, obviamente hay en la infancia, es esperable, pero jamás una vez que se alcanza la madurez del sistema neurológico, por lo tanto en un adulto, nunca es normal y eso suele ser por contracciones involuntarias de la vejiga. Por lo tanto, una mujer adulta que le ocurre, que tiene escapes de orina durante el sueño, eso tampoco es normal y debe consultar con el especialista. Doctor, aquí me consultan respecto a lo mismo que usted está señalando de la pérdida de orina en los niños, ¿esto también puede ocurrir? Sí, por su, o sea, hay un, o sea, los pediatras manejan escalas de desarrollo y madurez neurológica y bueno, todos los que hemos tenido niños en nuestro entorno sabemos que los niños tienen un periodo en el cual no logran controlar sus esfínteres, ¿ok? Claro. Pero hay un punto en el cual ya eso no es normal, sin embargo, en la niñez se usan, digamos, que parámetros diferentes para evaluar y puntos de corte de edad distintos para decir, mira, a este niño ya no se puede seguir esperando, hay que estudiarlo porque tiene un problema o hay que esperar un poco más, ¿ok? Digamos que en los niños no se usan los mismos parámetros para evaluar que los adultos y por eso es que incluso existen especialidades como urología infantil, ¿ok? O ginecología infanto-juvenil, precisamente porque el comportamiento suele ser un poco distinto al del adulto. Doctor Álvaro Silva, ¿existen pruebas para diagnosticar la incontinencia urinaria? Sí, por supuesto. Obviamente, dentro de una buena práctica médica, lo más, más, más importante es un buen interrogatorio y un buen examen físico. Generalmente, con esto se logra tener el primer diagnóstico la gran mayoría de las veces. Ahora, hoy en día existen, por ejemplo, cuestionarios que están validados a nivel internacional, que el personal de salud tiene en su poder, que permiten diagnosticar y evaluar la severidad o el impacto en la calidad de vida. Son cuestionarios que se usan en muchos países, están traducidos en muchos idiomas. Existen pruebas como una prueba que se llama PAC-Test, por ejemplo, que es que el paciente se le pone, a la paciente se le pone un protector como una especie de toalla sanitaria seca, que ya viene pesada previamente y la paciente se le manda a hacer sus actividades normales y después de una cierta cantidad de horas se le retira esta toalla protectora y se pesa para ver qué tanto se mojó. Y ahí se sabe cuánto orina perdió. Existen unas herramientas que se llaman diarios miccionales que el paciente rellena durante el día en su casa y en sus actividades. En consultorio podemos hacer uso de exámenes como un examen que se llama cistometría, que se llena la vejiga con una solución estéril y vemos cómo se comporta a medida que se llena. Y en algunos casos hay estudios un poco más complejos e invasivos que se llaman urodinamia, en el cual se estudia el volumen y las presiones de la vejiga mientras se llena y mientras se vacía. Pero no a todas las pacientes se le hace todo esto. Son herramientas de las cuales uno dispone y dependiendo de cada paciente uno decide cuál cree que es la mejor para usar en cada caso. Es decir, doctor Álvaro Silva, que la historia cuidadosa es fundamental para el proceso clínico y de esa forma ustedes orientar el manejo. Así tal cual como lo dices. Un buen interrogatorio dirigido a síntomas urinarios. Yo siempre le digo a mis pacientes que el proceso de hacer pipí o de micción tiene una fase de llenado de vejiga y una fase de vaciado de vejiga. Y para cada fase hay síntomas y cosas que uno puede interrogar y buscar. Entonces, muchas veces, solamente hablando con el paciente, escuchando al paciente y haciendo las preguntas correctas, en verdad se aclaran la mayoría de los casos. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que están disponibles para esta enfermedad? Fíjate, si partimos del hecho de que les dije al principio que había dos maneras de perder pipí, ¿ok? Por problemas en la uretra o por problemas en la vejiga, es decir, escapes por esfuerzos y escapes por apuros, son incontinencias distintas que tienen causas distintas. Por lo tanto, es fácil asumir que los tratamientos también son distintos. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico, ¿ok? Porque incluso hay pacientes que tienen ambas y por lo tanto deben recibir tratamiento para ambas. Entonces, en el caso de la incontinencia de orina de esfuerzo, y hablo de esta primero porque suele ser la más frecuente, ¿ok? Hoy en día, las cirugías, cuando son casos leves, ¿ok? O sea, porque para eso hay escalas, como les dije, muchas veces es muy importante los cambios conductuales y los ejercicios de piso pélvico asesorados por kinesiólogos, ¿ok? Kinesiólogos de piso pélvico, ¿ok? Eso, en casos leves, suele mejorar mucho y el paciente muchas veces no se tiene que operar. Ahora, ya en los casos muy severos o cuando hay mucha afectación de calidad de vida, generalmente la incontinencia de orina de esfuerzo, la mejor opción disponible es operación. Y en ese sentido, hay varias técnicas quirúrgicas disponibles con muy buenas tasas de éxito, pero yo siempre le digo a los pacientes que ninguna garantiza el 100% de éxito y de curación. De hecho, la que más se hace a nivel mundial, la que es la que la gente más escucha, que es la colocación de una famosa mallita, ¿ok? De una malla, como le dice la gente, esa tiene una tasa de éxito muy alta, es alrededor de 85 a 90%, es decir, de cada 10 pacientes que se operan, 9, 8, 9 quedan totalmente secas al día siguiente, pero siempre puede haber una o dos en las cuales no se logra y eso está dentro de lo descrito y no significa que haya quedado mal operada. Pero esa es la cirugía que más se hace a nivel mundial y es la que tiene más efectividad demostrada. Sin embargo, existen otras cirugías disponibles que, por ejemplo, hay una muy novedosa que es la inyección de un agente de abultamiento, que es una inyección que se pone adentro de la uretra y que es mucho menos agresiva que la malla. Y esto surge, por ejemplo, porque hay países en Europa, por poner un ejemplo el Reino Unido, donde hace un rato ya prohibieron el uso de mallas porque las mallas son prótesis que quedan en el cuerpo el resto de la vida. Y bueno, hay países que han hecho estudios y han tomado la decisión de no usar más mallas. Entonces han tenido que surgir cirugías como alternativa a las mallas, por ejemplo. Eso en cuanto a la incontinencia de esfuerzo. Para la incontinencia de urgencia, que es la vejiga que se aprieta solita. De nuevo, si el paciente es diabético debe corregir su diabetes, si el paciente tiene sobrepeso debe bajar de peso, si el paciente fuma debe dejar de fumar. Y existen también como que opciones de distintos niveles y siempre se empieza por eso y unos medicamentos que son pastillas que se toman y logran mejorar mucho los síntomas. Si esto no mejora, los quinesiólogos de piso pélvico también hacen unas terapias. Si no mejoran con esto, se puede inyectar botox en la vejiga. Y si no mejoran con esto, hay tratamientos mucho más novedosos y actuales que un procedimiento muy nuevo que se llama neuromodulación sacra, que para hacerlo muy cortito es como colocar un capazo en la vejiga. Perfecto. Doctor, aquí hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas. Vamos a partir por la primera. Estábamos hablando, usted dijo que habían tratamientos no farmacológicos. Y de entre esos, usted había mencionado también esto y nos piden, a ver si puede repetir, el entrenamiento de la vejiga, eso de ordenar por horarios, una terapia conductual. Sí, eso tiene distintos nombres en la literatura. El más aceptado es lo que se llama entrenamiento vesical o micciones programadas. Eso da muy buenos resultados en los pacientes que tienen el problema de la vejiga hiperactiva, que básicamente consiste en que la persona debe acostumbrarse a cada cierta cantidad de tiempo, que algunos recomiendan que sea cada dos horas. El paciente debería de ir al baño e intentar vaciar su vejiga, así no tenga ganas de hacer pipí, porque lo normal es que uno solamente va al baño cuando tiene deseos. Pero en los pacientes con la vejiga hiperactiva, la vejiga no aguanta tanto volumen de orina. Por lo tanto, cuando se llena mucho, se irrita y se contrae. Entonces, para evitar eso, uno trata de mantenerla vacía permanentemente y eso se puede lograr entrenándola para que se vacíe periódicamente. Perfecto. Mire, otra de las preguntas que se repiten, doctor Silva, es respecto a la cantidad de orinar entre siete a ocho veces al día. También aquí, don Jorge, nos dice el orinar mucho, sobre todo en el varón. ¿Cuál es la causa? A ver si podemos responderle a nuestros auditores. Sí, obviamente, las causas de incontinencia de orina en el hombre son totalmente distintas a la mujer, porque el aparato urinario del hombre es distinto al de la mujer. Yo, obviamente, no soy especialista en urología masculina, pero es bien conocido por todos que en el hombre una causa frecuente de apuros para ir al baño es la es los problemas de crecimiento prostático, por ejemplo, que hacen que haya dificultad para que salga todo el pipí y la vejiga siempre queda con pipí y por eso siempre hay deseos y hay goteo y pérdidas involuntarias de orina en el hombre, así como enfermedades crónicas como la diabetes y el tabaquismo y otras cosas, ¿ok? Eso en términos muy generales, pero al igual que en la mujer, el mensaje es que no es normal el ir muchas veces al baño, ¿ok? Con mucho apuro y tener escapes involuntarios no es normal a ninguna edad de la vida, ni en hombres, ni en mujeres. Perfecto, estamos conversando a esta hora aquí en la radio Rancagua con el doctor Álvaro Silva, médico cirujano, médico ginecóptita, perteneciente al tremendo grupo del Centro Integral de la Mujer que tiene la clínica Clever Salud, ahí en la calle Cáceres 630. Doctor, esto realmente es muy importante, ¿los cambios en el estilo de vida pueden ayudar obviamente a manejar esta incontinencia urinaria? Ayudan muchísimo, la gente no tiene ni idea. Yo siempre le digo a mis pacientes que no todo se arregla con una pastilla, no todo se arregla con una operación. Los medicamentos y las cirugías resuelven una parte del problema, pero si una persona tiene factores de riesgo que se pueden modificar y no los modifica, se va a seguir dañando el tejido que es la raíz del problema. ¿A qué me refiero con esto? Las personas diabéticas descompensadas a que no se controlan bien la diabetes suelen orinar mucho, ¿ok? Por lo tanto, si una diabetes descompensada no se corrige, la persona así haga lo que haga va a tener aumento en la frecuencia de hacer pipí. ¿Ok? El cigarrillo, el paquismo, es uno de los elementos que está demostrado que más daño le hace a la vejiga. Si una persona no deja de fumar, va a seguir dañando a la vejiga. ¿Ok? Si una persona tiene sobrepeso, si una persona tose mucho, si una persona sufre de estrenimiento y no corrige esas cosas, va a seguir dañando a los músculos y los tejidos del piso pélvico. ¿Ok? Por lo tanto, los tratamientos funcionan y son muy buenos, pero esa efectividad teórica que tienen todos, muchas veces se ve disminuida por estos factores de riesgo que no se terminan de corregir. Así es. Doctor, usted también mencionó en parte de esta entrevista, interesante entrevista con el doctor Álvaro Silva, los daños del sistema nervioso. Eso es fundamental, ¿cierto? Los nervios, siempre lo asociamos, en este caso, que llevan mensajes. Ah, y el cerebro ahí decide si es un momento aceptable para orinar. Sí, mira, la gente no tiene ni idea de lo complejo que es el proceso de hacer pipí, el proceso de micción. De hecho, para uno mismo, dentro de la medicina, cuando uno le explican con detalle cómo es el proceso y todas las interacciones que tiene que haber para que para que una persona pueda contener el orine o botarlo cuando lo desea, realmente es muy complejo. Estamos claros que ahí todo se controla a nivel del sistema nervioso central, pero también la vejiga funciona con señales nerviosas que entran y salen de ella. Claro. Y para que una persona pueda hacer pipí, la vejiga se tiene que contraer, pero al mismo tiempo, la llave, el esfínter de la uretra, se tiene que abrir. ¿Ok? Eso tiene que funcionar de forma coordinada y ellos reciben señales nerviosas distintas, con neurotransmisores distintos. Entonces, muchas veces, las pacientes, por ejemplo, tienen un problema de que la vejiga se contrae, pero la llave no se abre. ¿Ok? O viceversa. Entonces, ahí hay una descoordinación por señales nerviosas. ¿Ok? Y es ahí, por ejemplo, cuando pueden entrar a jugar un rol muy importante, estos tratamientos novedosos que hay hoy en día, de colocar aparatitos que funcionan como los marcapasos del corazón cuando haya arritmias, pero para corregir esos problemas a nivel de la vejiga. Efectivamente. Doctor, respecto a los nervios, aquí me preguntan si los nervios y los músculos de la vejiga pueden dañarse en algún momento. Por supuesto. De hecho, hay, yo te pongo un ejemplo. Hay una enfermedad de estas que se llaman neurodegenerativas, que se llama la esclerosis múltiple, que es más común de lo que la gente cree. Y eso suele dar problemas y muchas veces la manera como debutan, porque la esclerosis múltiple puede afectar a muchas partes del cuerpo, pero es bastante, un poco, o sea, no es tan común ver que hay pacientes que debutan en esclerosis múltiple con problemas para hacer pipí. ¿Ok? Entonces, y uno no encuentra la causa y empieza a buscar, a buscar, a buscar, y se consigue con que el paciente está debutando con una esclerosis múltiple. Por ejemplo, ¿Ok? Existen enfermedades como la vejiga neurogénica, o sea, que son problemas literal que tienen que ver es con las señales nerviosas que van del, que entran y salen de la vejiga. Y la vejiga, como lo dije al principio, es un músculo que se contrae y se relaja. Y hay, hay diagnósticos de vejigas que se contraen poco, eso se llama vejiga hipocontractil, o sea, no tiene, el músculo no tiene fuerza para contraerse. O lo contrario, una cosa que se llama vejiga hipotensitiva, que es una vejiga que no se da cuenta cuando se está llenando y por lo tanto se llena mucho hasta que se rebosa y el paciente tiene incontinencia de orina por rebosamiento. Entonces, es un problema, es un sistema muy complejo que muchas veces representa un verdadero dolor de cabeza y un desafío tanto para la paciente como para nosotros. Doctor, una pregunta respecto también a lo mismo que usted está conversando. Dice una auditora si el estrés, la ansiedad puede afectar también. Mira, es muy frecuente subestimar los potenciales efectos del estrés y la ansiedad en las enfermedades orgánicas, ¿ok? Incluso a veces los médicos caemos en el error de restarle importancia a esas cosas, ¿ok? Yo lo que te puedo decir es que muchas veces no es de forma directa, pero sí puede ser de forma indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que por tener un estado ansioso, fuman mucho y el cigarrillo ya dijimos que afectaba la vejiga. Hay personas que se alimentan muy mal, ¿ok? Por tener ansiedad y hay alimentos que se conocen como irritantes de la vejiga, ¿ok? Y esto puede causar problemas, ¿ok? O se puede ingerir mucho líquido que no necesariamente es agua y eso puede hacer que produzcas más orina y si ya tienes un problema de base puedes tener escapes. Entonces, a veces no es que la ansiedad te daña la vejiga o te daña los nervios de la vejiga, pero sí puede hacer que tengas conductas que sean dañinas para la vejiga. Perfecto. Se nos termina el tiempo, doctor. Ha sido un tema realmente muy, muy importante y necesario tocarlo con el doctor Álvaro Silva. Lo último, hablábamos de los tratamientos, tenemos tratamientos no farmacológicos, tratamientos farmacológicos y está el tratamiento que usted lo mencionó, quirúrgico. ¿Podemos mencionar la cirugía a través del Bonopat que tiene ahí la clínica Cleber? Sí, por supuesto. Fíjate que hace rato les dije que generalmente se habla mucho de la incontinencia de orina de esfuerzo, que es con el paciente que cuando tose, se ríe, estornuda, hace ejercicio, escapa pipí, porque suele ser la más frecuente o la que más se consulta. Y les dije que para eso habían varias cosas, pero la cirugía que más se hace a nivel mundial, porque es la que tiene la tasa más alta de efectividad comprobada en la mayoría de las pacientes, que es la colocación de una cinta o de una malla que se coloca debajo de la uretra y funciona como una especie de sostén, de hamaca, de cabestrillo, que le da soporte a la uretra. Esa que es la que más se usa a nivel mundial es precisamente la que tenemos disponible en la clínica Cleber por intermedio del bonopatio. Perfecto. Y recordarle que la clínica Cleber Salud cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia, que obviamente atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Bueno, le dejamos el micrófono, doctor Álvaro Silva, para las últimas menciones respecto a este tema tan importante. Mi mensaje final es a que las pacientes tienen que, o sea, les invito a que concienticen, ¿ok? Que no tienen por qué quedarse con un problema que les afecte su calidad de vida. Muchas de ustedes les apuesto que no les gusta hacer viajes largos por carretera, evitan ir al gimnasio, evitan ir a fiestas familiares, ¿ok? Evitan bailar, evitan incluso tener intimidad o estar en espacios abiertos porque incluso sienten que huelen a pipí porque se mojan a cada rato. No permitan que se les imponga que esto es normal. Si usted tiene escape de pipí, así sea poquito, así sea de vez en cuando, pero usted siente que eso le perjudica, consulte con un médico especialista en piso pélvico para ser evaluada y le aseguro que le vamos a dar una buena solución. Perfecto. Le vamos a agradecer enormemente, doctor Álvaro Silva, la participación, la presencia en este programa con un tema realmente importantísimo, como usted dijo, es un problema higiénico y social que obviamente produce un gran impacto en la calidad de vida de todas las personas. Así es. Entonces, cualquier duda, cualquier, digamos que inquietud que cualquiera de los oyentes tenga en este momento, nos puede ubicar en la clínica Clever Salud, los días lunes, miércoles y viernes, en Cáceres 630, en el piso 7. Estamos totalmente a la orden para orientarlas y ofrecerles una solución que a veces es operación, pero a veces es mucho más sencillo. Así que tampoco se vayan con la idea de que sí o sí se tienen que operar. Simplemente se le busca solución. Claro, y hay que perder esa vergüenza, doctor, que muchas mujeres, muchas personas tienen y no consultan, porque como decíamos también durante la entrevista, porque no saben que existen estos tratamientos que usted perfectamente nos ha explicado. Así es. Y por último, decirles que a pesar de que esta cirugía se la tenemos por Bonopat, nosotros en Clever tenemos todas las alternativas de tratamiento que existen a nivel mundial, tanto para la incontinencia de fuerza como para la incontinencia de urgencia. Así que pueden tener la seguridad de que siendo bien evaluadas, se les va a poder dar una alternativa que las ayude a mejorar su calidad de vida. Exacto. Bueno, le enviamos un gran abrazo, doctor Álvaro Silva, y nuevamente le agradecemos el contacto y toda esta disertación que nos ha dado acerca de esta enfermedad. Muchísimas gracias, que tengamos buenas noches. Buenas noches también para usted.